Hoy Movimiento Ciudadano vino a acreditar que es posible frente a la anulación de las elecciones en Colima, que surja la fuerza de los ciudadanos y derroten a los partidos de siempre que representan lo mismo. Lo único que necesita Colima para poder cambiar es la decisión de cada uno de los que aquí vivimos. A la mayoría de Colimés queremos un cambio. ¿Qué es lo que falta? Tener el valor y la decisión de que ese cambio es posible y que lo vamos a lograr para el próximo proceso electoral. Organizamos un evento donde invitamos al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, cuando el ciudadano decide puede llegar a ocupar el gobierno, ocupar el poder para servir a la gente y para hacerlo de una manera honesta, responsable, como el gobierno que está haciendo Enrique Alfaro en Guadalajara. Se le puede ganar al PRI y al PAN sin hacer alianzas más que con los ciudadanos. Eso es posible. Sí es posible. Que lo que está en juego en la próxima elección no es, insisto, una disputa entre dos partidos. Es la posibilidad de que Colima recupere su dignidad, que Colima recupere el orden, que Colima recupere el rumbo. Eso es lo que está en juego y eso es lo que hay que decir. La satisfacción que da el luchar haciendo lo correcto, eso no nos lo va a quitar nadie. Vamos a hacer historia juntos y la vamos a hacer aquí desde Colima. Los felicito por su organización, por su trabajo. Métanle muchas ganas. Hay que creer, hay que luchar y hay que sacar adelante a este estado. Muchísimas gracias. Locho Morán es un hombre que surge producto de un trabajo acreditado en el servicio público. Hoy tiene las posibilidades en empoderar a la ciudadanía y lograr la victoria electoral en el próximo proceso. Estamos aquí acompañando a Locho Morán porque sabe, porque puede y porque quiere. Colima merece ese buen gobierno y ese buen gobierno lo representa a Locho Morán. Un gobierno cercano a los ciudadanos. Aquí no hay colores. Aquí el único color que es válido es el de la dignidad de cada una de las personas. Yo recuerdo una vez, estando chico, que seguramente este dicho es un dicho popular, pero yo lo escuché por primera vez ahí con mi papá y empezaba a querer aprender a andar en bicicleta. Y andando ahí, papá, corriendo atrás y yo me caía, me caía y llorando le reclamé a mi papá que yo ya no podía. Me agarró mi papá y me dijo, mira hijo, lo único que en esta vida no se puede es ponerle muelas a un gallo. Todo se puede cuando tú quieres. Y aprendí a andar en bicicleta. Ahora yo les quiero decir a todos ustedes y a toda la gente de Colima que lo único que no se puede en este territorio, en esta preciosa tierra que es Colima, es ponerle muelas a un gallo. Y vamos a lograr el sueño de muchísimos colimeses. Felicidades. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!